Quiero hacer una cita contigo Sienta la ternura del murmullo en mi voz Al acariciarte entre cada beso Como solía hacerlo yo Para ver si enciendo el fuego Que abrigó nuestra ilusión Antes que muera el amor Quiero hacer una cita contigo Bajo el árbol que los dos Acostumbrábamos callar con versos Que reflejaban nuestro amor De tu mano quiero ir hasta el punto Donde desnudo el corazón El temor que invade los sentidos Se entregó sin condición Quiero que sientas la ternura Del murmullo en mi voz Al acariciarte entre cada beso Como solía hacerlo yo Para ver si enciendo el fuego Que abrigó nuestra ilusión Antes que muera el amor Volvamos a encender el fuego Antes que muera el amor Volvamos a encender el fuego Solo te pido una oportunidad Antes que muera el amor Juntos vamos a intentarlo Volvamos a encender el fuego Sé que lo podemos lograr Antes que muera el amor No debemos permitir que este amor Se nos termine ¡Eso es así! ¡Eso es así! Antes que muera el fuego Antes que muera el amor Antes que muera el amor Tú me quieres a mí Yo te quiero a ti Vamos a seguir Vamos a reconstruir Tú me quieres a mí Yo te quiero a ti Vamos a seguir Aquellos bonitos momentos Tú me quieres a mí Yo te quiero a ti Vamos a seguir Que ya no queden lamentos Tú me quieres a mí Yo te quiero a ti Vamos a seguir Amándonos juntamente Cada día más y más Yo te quiero a ti Yo te quiero a ti Vamos a seguir Con más confianza Realizando nuestros sueños Yo te quiero a ti Vamos a seguir Que este amor nunca fracase Que este amor nunca fracase